Recordando a FINDEL 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 Y vendelo todo Abren sus ojos, abren sus ojos Y busca ángeles Y busca ángeles Y busca ángeles A ver, todos los que se la sepan, echenle la mano aquí Cielé mis ojos y papé Y estabas ahí llorando Y afuera ustedes, por favor, llorando Puedes caer a un sol de amor Y venderlo todo Abren sus ojos, abren sus ojos Y busca ángeles Y busca ángeles Busca ángeles Y busca ángeles Y busca ángeles ¡Gracias!